En alerta se encuentran las autoridades de salud del departamento ante la sospecha de casos de viruela del simio en Santander. El secretario de Salud Departamental, Javier Villamizar, advierte que no se trata de casos confirmados, sino del aislamiento por sospecha de estos pacientes, mientras se confirma o desmiente que se trate de casos de viruela símica. En Santander tenemos seis posibles casos de viruela símica. Se trata de dos hombres de 20 y 22 años en Bucaramanga, dos mujeres de 26 y 42 años y un hombre de 27 años en Florida Blanca y un hombre de 41 años en Piedecuesta. Recordemos que estamos hablando de casos probables más no que estén confirmados. El Instituto Nacional de Salud será el encargado de anunciarnos si son positivos o no para la viruela símica. En el momento Santander solo tiene un caso confirmado de los 55 que hay a nivel nacional. Le pedimos a la comunidad mantener la calma y aplicar las medidas de autocuidado como la higiene de manos. En caso de presentar síntomas asociados a la viruela símica, como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, a su vez de espalda, erupción cutánea, entre otros, es importante que acudan a su IPS, clínica o hospital más cercano. A esperas de los resultados que se entreguen desde el Ministerio de Salud se encuentran las autoridades del departamento. Mientras tanto, se continúan cumpliendo los protocolos de prevención en Bucaramanga y entregando instrucciones de los mismos al resto del municipio de Santander.